Hey que más amigos yo soy Ciro y esta es mi opinión sobre Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos En este vídeo hablaré con spoiler para poder expresarme mejor Así que si no has visto la película te invito a que veas este vídeo después Y así te evitas algún notic gusto También te invito a que veas este vídeo hasta el final Que te suscribas si no lo estás Y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que yo subo Te lo agradecería mucho Yo soy Ciro con Z y signo de admiración A ver amigos por donde comenzamos Sinceramente yo fui de esas personas que tenía cero expectativas sobre la película Era tanto mi desinterés que no vi ni un solo trailer Y quizás todo ese pensamiento lo traía por la falta de conocimientos sobre este personaje en particular Y por la decepcionante experiencia con Iron Fist Que a día de hoy ni me la he terminado de ver Pensaba que ese tipo de películas de artes marciales no funcionaban mucho en Marvel Aunque claro, yo sé que Iron Fist no era producida por Marvel Studios Pero aún así tenía un sentimiento de que Shang-Chi no molaría Como dirían los españoles Pero gracias a eso les digo que me ha sabido cerrar la boca Y hasta llegaré a pensar que era ese aire fresco que el universo de Marvel necesitaba Los orígenes de Shang-Chi en el universo de Marvel fueron alterados Muchos de los elementos de la película se cambiaron y creería que fue la mejor decisión que pudieron tomar Por ejemplo, en los cómics sí eran anillos Aquí decidieron convertirlos en brazalete y creo que visualmente se ven muy pero muy bacanos Ahora, para hacer una historia de origen funcionó bastante bien No es la mejor del universo de Marvel Pero para mí está dentro del top 5 de las mejores También sabemos que la película se sitúa después de Endgame Por la referencia que hizo la amiga de Shang-Chi sobre la desaparición y aparición de personas La película culturalmente me gustó O sea, no soy un experto en cultura china ni nada por el estilo Pero como simple espectador me gustó todo lo fantasiosamente cultural que es Si lo podría llamar así Me recordó mucho a la película de Black Panther Por la forma en cómo manejaron la cultura africana y todo eso La acción es muy buena Y era una de las cosas que más me preocupaba de la película Porque estos 10 años hemos estado acostumbrados a un solo tipo de combate Nada con artes marciales Y la verdad es que en esta película esas coreografías son buenísimas Y hasta te llegan a emocionar Es que, eso es lo que les digo Marvel pudo plasmar toda esa historia cultural de hace muchos años con la actualidad Un ejemplo de eso fue las escenas en la arena de combate de la hermana de Shang-Chi Y la de la batalla en el autobús Aunque ahí sí se viene el punto negativo de la película El CGI en general estuvo bastante regular Es decir, era muy notorio que lo que veíamos no era real La escena del autobús es donde uno queda pensando si la película es del 2021 o del 2005 Porque tenía muchas imperfecciones en cuanto a lo visual El combate estaba genial Pero luego venía el CGI y las cagaba En el laberinto también se veía muy malo El dragón guardián por momentos también se veía irreal En fin, creo que todo el presupuesto del CGI se lo metieron a los anillos Porque eso sí se veían detallados y bacanos Simo Liu hace un gran papel Aunque la trama del personaje en sí no es muy profunda Porque la verdad es que todo pasa muy rápido Sí diría que Simo tiene muchísimo pero muchísimo por dar con Shang-Chi en el universo de Marvel La verdad es que si me había aguantado a Tom Holland como Spider-Man por muchos años Y nada que con esto Ahora cómo no lo voy a hacer con uno que solo lleve una película Y ya verán que el tiempo me dará la razón El personaje de Kathy, la amiga de Shang Llega a caer bien por su ingenuidad y por su forma de ser Lo que sí siento es que dio la impresión de que su papel en la película Solamente era ser la compañera de Shang Y que los dos tuvieran una buena química Porque más allá de eso No sentí que tuviese tanto desarrollo el personaje Lo mismo sentí con Xia Lin O sea, sí me gustó la actuación de Shang Tuvo sus buenos momentos Que por cierto creo que fue su primera actuación Y la verdad lo hizo realmente bien El mandarín real y el fake me gustaron Algo que tiene Marvel es que siempre busca la manera de poder justificar sus decisiones o errores Cuando las cagan Por ejemplo, la versión del mandarín fake se justifica y la explican en esta película Y ya sientes menos odio sobre lo que pasó en Iron Man 3 Sabes, de cierta manera te da una sensación de tranquilidad En cuanto al mandarín original, su actuación como villano me gustó Porque su razón sí tuvo un trasfondo No fue villano porque sí y ya Sino que detrás de su odio, rencor y maldad Está toda esa negación por la muerte de su esposa Pero lo que sí no me gustó es que Marvel una vez más O por lo menos por ahora Desperdició muy rápido la oportunidad de tener un buen villano como el mandarín Creo que podía haber tenido más desarrollo y no el de simplemente matarlo porque sí y ya Cuando hablo de por ahora es porque con esto de las variables del multiverso No se sabe que pueda pasar La primera escena post-credito me dio mucha emoción Me sentí igual que cuando Nick Fury comenzó con la iniciativa Vengadores Ver lo que será el futuro del universo de Marvel con la adición de gente nueva Es algo que definitivamente quiero ver Y ya de a poco se van formando los cimientos Es que viendo a Bruce Bannett y a Carol Danbert Dándole la bienvenida a los Vengadores a Shang-Chi y a Kate Que por cierto, no sé por qué Kate haría parte de los Vengadores Es algo que bueno, por lo menos por ahora no tendría una justificación Digamos, por lo que pasó en la película y todo eso Pues no le veo la razón de por qué ella estaría en los Vengadores Pero bueno, ya veremos lo que pasa La segunda escena post-creditos no es tan relevante para el universo de Marvel Pero sí para el personaje Shaleen A lo largo de la película como sabemos Ella tuvo conflictos con su papá por el tema del machismo Y ver que logra poder quedar a cargo del Imperio al Mandarit Y haciéndole sus mejoras Acorde a lo que ella creó cuando se fue de su casa Me dejó con ganas de saber más de su historia Así sea una historia para Disney Plus La verdad que sería bacán En conclusión Me siento así como si estuviera dando una exposición Pero en fin, la película en términos generales está muy buena De verdad vale completamente la pena ir a ver la cine Así de paso los apoyamos nuevamente Hagan como yo Vayan sin expectativas y saldrán bastante satisfechos Tampoco vayan a esperar algo del nivel de Endgame Ya eso es pasarse de ver Es un producto fresco que como lo dije El universo de Marvel necesitaba Realmente era poco lo que se había explorado en ese ámbito Lo que sí está claro es que Marvel Studios demostró una vez más Que su universo está lejos de terminarse Y que Endgame fue solo el comienzo Amigos esta fue mi opinión con spoiler Espero que les haya gustado Si fue así y te quedaste hasta el final Te lo agradezco enormemente Dale like a este video Suscríbete al canal si no lo estás Activa la campana de notificaciones Y compártelo con tus amigos También aquí te dejo mis redes sociales Para que me sigas Y estemos en contacto fuera de YouTube Recuerda Yo soy Ciro Y nos vemos en el próximo video